Ella es como mi gastón, yo no sé que yo haría sin ella en mi católica Que lindo Hoy la idea es que así, bien íntimo, compartamos un poquito, hemos ido hablando Vamos a empezar a ver algunos looks Aquí si se fijan en los individuales que tienen allí, que es el menú que tiene este restaurante inspirado en la colección Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de venir al place Van a encontrar un ave que tiene el acolaj azul con rojo Este es el drogón, que es el papagayo de la hispanola, que inspira esta pieza La idea es lograr la composición y con rosado, sedas y algodón Que esta forma parte de una colección de brusas blancas que va a estar en las tiendas A partir de la semana que viene, aquí en Santo Domingo y alguna en Ruraland Que es a donde estoy conmigo Ruraland Si Hay una óptica ya que desde febrero no estaba vendido Entonces ahí vamos de a poquito, pero si no Esta tela, yo diseñé todos los estampados, pero este es un crocado que encontré que me daba la textura Que yo veía o percibo de la cola del drogón Es importante que sepan que estas aves que estampan las telas que van a ver a continuación O están amenazadas en un peligro de expulso Y son intérmicas de la República Dominicana ¿Tienen alguna? ¿Quieren que ella baje? ¿Quieren tocarla? Claro, la normal con cuidado 97 98 Las blusas realmente es como para que tu la puedas usar a diario y puedas complementar a algún blus Hay cinco variaciones, esa es una de ellas mi modelo es de mi pueblo también que recién se estrena de Mao que modelo por primera vez anoche también ahí no lo pueden apreciar pero la blusa tiene terminaciones como de una chacabanda para la construcción de la chacabanda una chacabanda una blusa como la guayabera en los brazos gracias Rocheli me pone el segundo cambio ahora Rocheli se hace el cambio